Música Acá tenemos un trozo de vacío. Esta pieza que tengo acá es solo un pedazo del corte entero. Vemos que en uno de sus lados tiene una capa de grasa. En el medio también tiene una capita de grasa. Y del otro lado está cubierto por una membrana delgada. Música Si la grasa es muy abundante, vamos a sacar parte de su espesor dejando una capa más delgada. Este corte, como el asado, es muy sabroso debido a la cantidad de grasa que tiene. Esta le va a dar a la carne un sabor muy especial. Música Si queremos asar un pedazo más grande, es conveniente dejarlo en una sola pieza, sin cortarlo, para que conserve sus jugos. Música Antes de colocarlo en la parrilla, vamos a salarlo de manera abundante y uniforme. Música Vamos a colocarlo en la parrilla, primero del lado de la grasa. Música A medida que se va asando, este corte va tomando más volumen. Se va engrosando. Música Vamos a darlo vuelta cuando la parte superior comience a segregar jugos y antes de que se queme abajo por exceso de calor. Música 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 Debemos estar muy atentos con los cortes más gruesos, Ya que antes de sacarlos, deben estar completamente cosidos en su interior, pero sin llegar a perder su exquisito jugo. Música Para servir el vacío, lo cortamos longitudinalmente en lonjas o tiras de unos 3 centímetros de ancho, por el largo que tenga el corte. Música Vemos el punto de cocción, la carne está deliciosa y lista para servir, lo colocamos en la tabla de madera y ofrecemos en la mesa. Música 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 Música